Buenos días de nuevo a todas y a todos, ministro, consejera. Ayer hablaba yo en mi intervención del compromiso de este equipo ministerial con la lectura entendida en sentido fuerte. Esta mañana, en la intervención de Carles Ramió, asistimos a un ejercicio de pensamiento en acción, lo que implica inteligencia, capacidad de análisis, lucidez y una raíz profundamente ética de la perspectiva. Ese nivel de conocimiento tiene una herramienta principal que es una enorme capacidad de lectura crítica. Esa lectura en sentido fuerte como elemento decisivo de las funciones de una biblioteca no va a desaparecer porque es clave para desarrollar todas sus otras funciones. Y las bibliotecas mismas son nucleares en nuestra concepción de la cultura. Ese compromiso es personalmente asumido por el ministro José Guirao, que ha querido acompañarnos en este IX Congreso de Bibliotecas Públicas Nacionales en Logroño, a pesar de la difícil agenda internacional que tenía estos días. Por eso les pido un fuerte aplauso para él. Ministro, cuando quieras. Muy buenos días. Quizás el aplauso o el abucheo lo mereceré justamente después de la intervención. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de La Rioja, a la persona de su consejera, Leonor González Menorca, y a todo el equipo de bibliotecas, su hospitalidad y trabajo para acoger la novena edición de esta cita ya clásica para todos aquellos que trabajan para las bibliotecas públicas. Desde este precioso espacio de Rioja Forum, a orillas del Ebro, quiero evocar un hecho bien sabido por todos, que los textos más antiguos conservados, las glosas emilianenses, primer vestigio escrito tanto de la lengua castellana como de la euskera, se encontraron aquí, en el monasterio de Yuso. Durante toda la Edad Media, el monasterio fue un centro cultural de primer orden y fue en San Millán de la Coboya donde se formó, por ejemplo, nuestro primer poeta, el lengua romance de nombre conocido, Gonzalo de Berceo. La Rioja es tierra central de nuestra cultura, tanto por su riqueza histórica, lingüística y literaria, como por sus viñedos y cultivos, la cultura del vino, con su particular atención a todo lo que le rodea y que es normalmente el alimento que une nuestras costumbres para celebrar, compartir y divertirnos. Quiero agradecer también al elenco de ponentes nacionales e internacionales que han aceptado la invitación del Ministerio de Cultura y Deporte para compartir sus ideas en este foro de profesionales y expertos, siempre buscando nuevas maneras de acercar al público a la lectura y a la información. Doy también las gracias a todos los asistentes, a todos vosotros y vosotras, llegados de las comunidades y las ciudades autónomas de España y a los que vienen de Iberoamérica y nos brindan la oportunidad de conocer otra forma de hacer las cosas en entornos muy distintos y a veces muy complicados. Y agradezco mucho también a los organizadores que desde hace un año y mediante los distintos comités organizador científico y local han trabajado con el equipo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria para que durante estos tres días Logroño sea la capital de las bibliotecas, o sea, del libro y de la lectura. El interés de este Gobierno por la lectura ha quedado patente desde el principio con la creación de la nueva Dirección General del Libro y fomento de la lectura desaparecida hace algunos años. Esta dirección abarca el ámbito del libro desde su origen, es decir, desde el creador, del que escribe, hasta quien toma ese libro en sus manos para leerlo, los lectores, con la fuerte convicción de que es necesario unir y favorecer el encuentro entre creadores y lectores. Las bibliotecas son espacios privilegiados para ese encuentro y el contacto con los escritores es además uno de los mejores modos de crear conciencia, de sensibilización para promover el acceso legal a los contenidos y combatir la piratería. Por eso, en el próximo año potenciaremos, además de las tradicionales lecturas en centros de enseñanza, los ciclos de lectura de autoras y autores en las bibliotecas públicas estatales. Las bibliotecas, como todos ustedes saben, son lugares especialmente sensibles a la realidad que las circunda. Y, como ustedes saben bien, hoy están inmersas en un cambio de paradigma que tiene dos vertientes. La primera de ellas, la de ser un espacio clave para la cohesión y el desenvolvimiento social. Y la segunda, el necesario desarrollo y consolidación de su identidad digital. En cuanto a lo social, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Departamento de Coordinación Bibliotecaria, no dejamos de prestar atención a lo que sucede alrededor, o al menos lo intentamos. A las nuevas formas requeridas de dar un buen servicio público. A los incipientes proyectos de bibliotecas como espacios de creación y apoyamos con decisión que las bibliotecas sean auténticas plataformas de participación activa en la vida ciudadana. No para otros trabajamos, trabajamos para los ciudadanos. En este sentido, tal y como se recogió en la jornada las bibliotecas como laboratorios ciudadanos que organizamos recientemente en Medialab Prado de Madrid, apoyaremos la realización de programas pilotos en bibliotecas y promoveremos la creación de un foro de profesionales interesados en esta nueva orientación que sirva para el intercambio y difusión de experiencias y buenas prácticas. Pero también queremos establecer alianzas con organizaciones del llamado tercer sector con el objetivo de fortalecer la inclusión social y la atención a la diversidad a través de las bibliotecas públicas en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la agenda 2030 de la ONU. En cuanto a lo digital, continuamos la labor de hacer accesible al ciudadano toda la información que albergan las bibliotecas, ofreciendo servicios digitales a través de los catálogos colectivos de bibliotecas públicas, de patrimonio bibliográfico y de la Administración General del Estado y desarrollando nuevas fórmulas para enriquecer esos catálogos a través de las tecnologías que brinda la web semántica. Es imprescindible también continuar las inversiones en el servicio de préstamo digital e-biblio adquiriendo nuevas licencias de libros electrónicos, audiolibros y revistas porque también estos nuevos soportes aseguran un acceso democrático a la lectura. por eso la inversión se realiza no sólo en contenidos sino en la plataforma que da el servicio en dispositivos electrónicos de lectura tablets y e-readers y en formación en línea para bibliotecarios. Hay otra parte de atención a lo digital que es la accesibilidad en línea del patrimonio cultural de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea. El proyecto más emblemático es Hispana por tal que ahora mismo da acceso a 7.820.000 documentos y piezas de museos procedentes de colecciones digitales de más de 600 instituciones culturales españolas. Hispana es además el agregador nacional de datos al gran proyecto europeo de acceso al patrimonio cultural europeana. Gran parte de los objetos digitales recolectados por Hispana son también visibles a través de Europeana. Entre ellos los procedentes de la Biblioteca Nacional de España, del portal Ceres de Museos Españoles, de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico y de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Los proyectos de digitalización que se están llevando a cabo permiten completar colecciones a través de la firma de convenios con otras administraciones, instituciones y en algunos casos con particulares poseedores de colecciones de prensa o de otro tipo de publicaciones. Hoy, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica da acceso a 2.400 cabeceras de periódicos y revistas, principalmente del siglo XIX. Esto es un hecho que contribuye de manera inequívoca a garantizar la democratización en el acceso a la información y en el conocimiento de nuestra historia más reciente. Hace unos años era algo impensable. Tener acceso a colecciones completas suponía para un investigador desplazarse a múltiples lugares y para el gran público era directamente imposible. A todo esto hay que añadir dentro de las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte en relación con las bibliotecas públicas del Estado la inversión en infraestructuras con el arranque por fin de la Biblioteca Pública de Barcelona para el que hemos establecido un cronograma de actuaciones y retomado las reuniones con Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para actualizar el proyecto existente. Esperamos también que la nueva Biblioteca Pública de Urense esté abierta al público en 2019 una vez se complete su equipamiento y seguiremos adelante con el proyecto de construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga e iniciaremos las obras de reformas integrales de las Bibliotecas Públicas de Alicante Valladolid y Tenerife y en general en los proyectos de renovación y ampliación necesarios para otras bibliotecas. El próximo mes de febrero en la reunión anual ordinaria del Consejo de Cooperación Bibliotecaria se presentará el tercer plan estratégico de la cooperación bibliotecaria que dedica un espacio central a la igualdad de género la atención a la diversidad y a la inclusión social. Este plan se está elaborando con una metodología participativa y en el pasado mes de septiembre tuvo lugar en Zaragoza una reunión extraordinaria del Consejo presidida por el subsecretario de Cultura precisamente para conocer los avances en su redacción y recabar las observaciones de todos los miembros para poder incluirlas de cara a la reunión de febrero. Uno de los temas cruciales y de gran preocupación para la mayoría de las comunidades autónomas fue el de la despoblación y envejecimiento del mundo rural y qué mecanismos emplear para atender debidamente en él a la prestación de servicios públicos y entre otros y no el menos importante el de las bibliotecas. En este sentido desde el Ministerio trabajaremos con la Federación Española de Municipios y Provincias y con las comunidades autónomas para buscar soluciones conjuntas y de carácter transversal. Como saben este año dentro de unos días celebramos los 40 años de la Constitución Española de 1978 40 años de vida democrática en los que el desarrollo de las bibliotecas públicas ha sido encomiable y aunque en los últimos años con la crisis económica se ha producido cierto retroceso en cuanto a la inversión en recursos no cabe duda de que el camino recorrido durante cuatro décadas ha servido para consolidar la actuación de las bibliotecas como pilares de la sociedad democrática. Si me permiten un apunte personal yo procedo de un pequeño pueblo que en los años de la República se construyó una biblioteca que se llamaba Sociedad de Amigos de la Escuela después de la guerra aquella biblioteca desapareció y fue al principio de los años 80 que una serie de personas voluntariamente con una formación bibliotecaria escasa pero con muchas ganas de que los libros volvieran a formar parte de nuestra comunidad entre ellas se encontraba mi madre establecieron una primera biblioteca con fondos que donamos todos los vecinos del pueblo y que posteriormente se convirtió en una biblioteca municipal con todos sus servicios y que así sigue funcionando. Fue el reparto de competencias enunciado en la Constitución el que dibujó un nuevo escenario para la organización bibliotecaria española que vendría a marcar la necesaria cooperación entre administraciones para lograr un desarrollo equilibrado coherente e innovador en las bibliotecas tal como se recogería décadas más tarde en la ley 10 2007 de la lectura del libro y las bibliotecas. Querría detenerme en dos momentos de ese largo recorrido vivido también por algunos y supongo que muchos de ustedes. El primero hace 26 años en 1992 cuando el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro y Bibliotecas encargó a la Asociación Nacional de Archiveros Bibliotecarios Museólogos y Documentalistas ANABAD y a la Federación Española de Sociedades de Archivística Biblioteconomía y Documentación FESAVID la organización de la primera conferencia de bibliotecarios y documentalistas españoles con nueve objetivos de los que me gustaría destacar los tres siguientes. El primero reunir de forma clara y sintética todos los problemas que afectan a los bibliotecarios y documentalistas del Estado español en relación con la concepción y desarrollo de su vida profesional así como analizar los problemas específicos de formación. La segunda analizar las relaciones de los bibliotecarios y los documentalistas con sus interlocutores sociales. que ahora vemos que cada día son más importantes. Y el tercero describir los distintos sistemas bibliotecarios que existen en el Estado poner de manifiesto las interrelaciones que se producen entre ellos y la necesaria cooperación con otras áreas geográficas y políticas internacionales en especial con la comunidad europea y la comunidad iberoamericana. El contexto histórico en el que se desarrolló aquella conferencia fue un momento crucial para las bibliotecas y para la profesión bibliotecaria. A lo largo de los años 80 se habían ido produciendo las transferencias en materia de cultura a las comunidades autónomas fruto de la nueva organización territorial y administrativa recogida en la Constitución del 78. Esto dio lugar a la promulgación de las leyes autonómicas de bibliotecas y al establecimiento de los sistemas bibliotecarios de las comunidades autónomas. La creación de la licenciatura en biblioteconomía vino a respaldar la profesionalización de los bibliotecarios. En esa primera conferencia de 1992 clausurada por el entonces ministro de Cultura y uno de los padres de la Constitución Jordi Soletura se pusieron de relieve los tiempos que venían de grandes cambios y se estableció una hoja de ruta para las bibliotecas españolas que han marcado el recorrido de todos estos años y que ha sido motor del rápido desarrollo que han experimentado hasta hoy. Entre sus conclusiones podemos destacar la necesidad de un marco legal financiación coordinación y cooperación para que el sistema español de bibliotecas sea una realidad promovido desde las instancias del Ministerio de Cultura. Cierro comillas. La transformación que se ha producido a lo largo de estos años la podemos entender a la luz de los datos que nos brindan las estadísticas partiendo del año 2003 momento en que empiezan a recogerse de modo completo y hasta el año 2016 al que se refieren los últimos datos recogidos por la publicación en línea bibliotecas públicas españolas en cifras. Comparemos solo algunos de ellos. las colecciones eran de 51 millones de documentos en el año 2003. Hoy son de más de 88 millones. Las visitas fueron de 77 millones de personas. Hoy son más de 107 millones. Los usuarios inscritos eran cerca de 9 millones de usuarios. Hoy son más de 17. Las actividades culturales que se hacían en las bibliotecas sumaban una cifra de 110.000 actividades. Hoy se realizan más de 225.000 y el personal era de 9.863 bibliotecarios y hoy son sois 10.676. Oyendo estas cifras de agradecer el esfuerzo que hacéis. No hace falta subrayarlo porque lo sabéis bien. Queremos analizar los datos de estos últimos años para conocer con exactitud los efectos de la crisis económica. Por eso realizaremos en 2019 un estudio de tendencias en bibliotecas españolas de los últimos cinco años. Y continuaremos impulsando la renovación de las plantillas de los cuerpos de bibliotecas, archivos y museos de la Administración General del Estado porque la inversión en personas en recursos humanos es un elemento estratégico fundamental en la consecución de los fines que nos proponemos. Como imaginan, los datos comparativos que he mencionado muestran un crecimiento en cuanto a recursos y uso del servicio de bibliotecas que fue mayor antes del inicio de la crisis gracias al impulso que se dio a las bibliotecas en aquellos años. Y este es el segundo momento en el que quiero detenerme. Precisamente, como muchos de ustedes recordarán, en el tercer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en Murcia en 2006, la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, centró su discurso de inauguración en dos aspectos importantes. El de la traducción económica de la cultura, perspectiva entonces novedosa desde la que mostró y demostró con cifras el potencial económico que genera el sector de la cultura, incluidas las bibliotecas, y que supuso en ese periodo un enorme respaldo para realizar grandes inversiones, como las que se llevaron a efecto, por poner solo un ejemplo, a través del Plan Extraordinario de Educación Bibliográfica vigente desde 2006 y abruptamente interrumpido en 2011. Hoy, doce años después de aquel momento expansivo, nos encontramos en un escenario bien distinto, en un contexto económico todavía frágil a escala estatal y global, pero conscientes de su importancia, queremos recuperar, aunque sea por ahora modulado en tono menor, un plan de inversiones en fondos bibliográficos para el que hemos previsto en 2019 una cifra de 3.500.000 euros, que sumados a la misma cantidad aportada mediante convenios por las comunidades autónomas, nos permitirán comenzar a revertir la penuria de las bibliotecas en estos últimos años. sabemos que es insuficiente, pero sabemos que es lo que podemos utilizar en este momento. Venimos de un tiempo que ha sido, podríamos decirlo, sin cargar las cintas, pero sí sombrío, y en parte aún lo es, para mucha gente, una situación que nos obliga a tomar tierra y a basar nuestras actuaciones en otros valores, no solo los económicos, como son la cohesión social y la sostenibilidad de los recursos como ejes de construcción de un nuevo paradigma más realista. Y ahí encontramos una segunda idea que, formulada en aquel 2006 de diáfano optimismo, queremos retomar hoy como algo irrenunciable para las bibliotecas y para su proyección en los ciudadanos, la idea de la necesaria transformación de la información en conocimiento. Las bibliotecas no son meros depósitos de información, como se pensó alguna vez, sino espacios donde tienen lugar propuestas y actividades que permiten a los ciudadanos, a las personas, incorporar esa información y transformarlas en un conocimiento propio que mejore sus vidas, sus modos de vivir. Y aunque sabemos que la información se renueva hoy de forma vertiginosa, esa información ha de incorporarse, hacerse cuerpo paulatinamente, en un proceso de crecimiento personal. Los retos a los que se han enfrentado las bibliotecas en los últimos años con la digitalización y el crecimiento exponencial de sus contenidos tienen quizá el riesgo de perder de vista esa necesaria transformación y quedarse en lo efímero de los meros canales comunicativos. Una clara función de la biblioteca radica en enseñar a utilizar la información y esa idea de la biblioteca como espacio de aprendizaje para la madurez y el espíritu crítico para la vida en suma es la que debe cobrar fuerza en los próximos años. La celebración de los Congresos Nacionales de Bibliotecas Públicas nació a principios del presente siglo con vocación de consolidarse como un espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias e ideas. Esta novena edición y la afluencia de participantes procedentes de todas las comunidades autónomas y de Iberoamérica nos hablan de una cita ya consolidada. El programa que por lo que he visto están desarrollando durante estos tres días en Logroño gira en torno a dos vectores. Por un lado el ámbito estrictamente profesional centrado en el análisis de cómo afrontar el presente y prepararnos para el futuro, cómo construir nuevos modelos de institución que permitan diseñar nuevas políticas públicas, es decir, con instituciones de gestión flexible y abierta a los ciudadanos y que puedan adaptarse a los cambios que con seguridad se producirán y se producen y a un ritmo mucho más rápido del que conocemos. Y también centrado en analizar en qué medida esto afecta a las bibliotecarias y bibliotecarios, qué conocimientos, qué tipo de formación se necesita ahora, qué apoyos se deben buscar, qué servicios se pueden poner en marcha para seguir siendo relevantes en esta sociedad. Por otro lado, y en este segundo vector que les ocupará mañana, según tengo entendido, el debate sobre qué papel deben desempeñar las bibliotecas como espacios de acogida e inclusión, qué medidas hay que emprender para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder y hacer uso de sus servicios como un espacio libre de prejuicios y en igualdad de condiciones y qué alianzas debemos establecer para trabajar con las distintas asociaciones del llamado tercer sector. Hoy existen 4.633 bibliotecas públicas y 77 bibliobuses que se reparten por todo el territorio y que constituyen la célula cultural básica en un contexto donde cada día más cobra fuerza la idea bien conocida para ustedes de la biblioteca como tercer lugar, como espacio de encuentro y relación distinto del laboral y el familiar. Tenemos que trabajar duro, pero no podemos perder la ilusión. La ilusión para encontrar soluciones a los retos a los que el presente nos enfrenta, como el despoblamiento del mundo rural y el envejecimiento de la población. Por una parte, un porcentaje muy elevado, el 47% de las bibliotecas públicas están ubicadas en poblaciones de alrededor de 5.000 habitantes. Por otra, está el ámbito urbano, donde las ofertas de espacios para el ocio y el tiempo libre se multiplican, pero donde el único lugar con acceso libre y gratuito es la biblioteca pública, sin discriminación hacia ninguna persona. Esto es algo que sé bien que tienen presente, como lo demuestra el hecho de que hayan venido a Logroño más de 500 profesionales, más todos los que están siguiendo el Congreso a través de la retransmisión en directo por Internet. Por eso, ustedes, vosotros, vosotras, sois la pieza clave, la piedra angular, como diría un clásico, de todo el trabajo que hay que hacer. Por lo tanto, y ya finalizo, les animo a continuar el debate y la reflexión. Conocemos su trabajo, sabemos que son uno de los sectores mejor valorados por la opinión pública y se lo agradecemos sincera y profundamente. Y está en nuestra voluntad desde la Administración pública apoyarlos cuanto nos sea posible. Muchas gracias. 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 Gracias.